Y lo que me gustaría transmitirles hoy día, más en un momento, yo diría, de, digo, momento trascendente en nuestro país en cuanto a próximas elecciones, y como algunos colegas, bueno, se presentan para traer, algunos dicen, nuevos vientos, me gustaría recordar algunos personajes médicos que descollaron en su actividad médica y también en la política. Y si ustedes entran al Hospital de Clínicas por la calle Córdoba, a mano izquierda, van a ver este mármol en el que fuimos poniendo toda una serie de grandes que trabajaron en el hospital. Ahí pueden ver algunos, dice Juan B. Justo, Enrique Finoquieto, Ignacio Pirovano, Alejandro Posadas, José Ingeniero, Luis Agot, de varios de ellos vamos a conversar hoy día. Y los hombres del Clínicas, por supuesto, muchos médicos, investigadores, cuando digo hombres, son hombres y mujeres, porque me voy a referir a una grande como Alicia Moró de Justo, no hoy, sino el próximo doce, que justo la Universidad de Buenos Aires, ese día cumplió 200 años. Pero entre todos estos benefactores de la humanidad, psicólogos, sociólogos, escritores, bioquímicos, etc., vemos políticos, legisladores y ministros. Como yo les decía recién algunos, cuando estábamos comenzando, digo, y nos estábamos conectando, el Hospital de Clínicas, y esto si quieren lo pueden buscar, esta es una semblanza que me pidió el rector anterior, cuando se cumplieron los 190 años de la Universidad de Buenos Aires, que escribiera sobre los orígenes del Clínicas. Ustedes saben que la revista de la Universidad se llama Encrucijadas, y allí, en uno de sus números, nada más que poner Encrucijadas y Armoni, y van a ver. El hospital comenzó como Hospital San Martín de Tur, Hospital de los Vendemistas, Hospital de la Residencia, Hospital de Hombres, y se remonta a junio de 1580, cuando se refunda la ciudad de Buenos Aires. Juan de Garay dispone que la manzana 36 de ese tejido, ese tejido, fuera destinada para el futuro hospital. El lugar de su emplazamiento estaba delimitado por las actuales calles, 25 de mayo, Sarmiento, Sarmiento se llamaba Cuyo antes, digo, Reconquista y Corrientes. Muy próximo a la Basílica de la Merced. Este es el plano de Juan de Garay, 1580. Pero fíjense, ya en 1713, ya encontramos en esta ubicación, en San Telmo, lo que fue el Hospital de los Vendemistas, el Hospital de la Residencia, el Hospital de Hombres. Ya esto no existe, fue demolido. Pero si quieren hacer una recorrida actual, se dirigen a la calle, por la calle Humberto Primo, y en el 343, lo que hoy es la Escuela Guillermo Rawson, allí funcionó el Proto Medicato y a posteriori la Facultad de Medicina. Esta era la Facultad de Medicina en el año 1580. Para ubicarnos, está justo enfrente de la iglesia San Pedro Telmo. Y el Hospital de Hombres estaba enfrente hacia la calle Defensa. Uno de los políticos y médicos que me quiero referir es a Cleto Aguirre. Cleto Aguirre, salteño, diputado nacional por Salta. Nace en el año 1834. Fallece a los 55 años, en 1889. Fíjense que fue diputado, fue gobernador de Salta y médico a los 21 años. Se va, se forma en el exterior, vuelve, y es nada menos que nombrado posteriori profesor titular de la recientemente creada cátedra de oftalmología. Todo esto en la Facultad de Medicina, pero tenía su sede, la cátedra, en el Hospital de Hombres, del que acabamos de hablar. Fue decano de la Facultad de Medicina y es uno de los fundadores del Clínicas, pero del Clínicas que estuvo en la Plaza José. ¿Por qué? Porque fue el presidente de la comisión que en 1877 dirige la construcción del Hospital Buenos Aires. Este Hospital Buenos Aires fue inaugurado, como vamos a ver en un ratito, el 26 de diciembre de 1881. Y en 1883 pasó a llamarse Hospital General de Clínicas. Y así lo recuerda esto en 1877, donde se pone la piedra fundamental. Hospital Buenos Aires, aquí estamos. Hemos ido a bucear en la nación de la época, este es del martes 27 de diciembre de 1881, donde dice que se inaugura este hospital y al cual no pudo asistir Roca. Bien, este era el hospital que estamos hablando. Ahora, quisiera decirles, fíjense, número de médicos, 1869, en todo el país había 458, y había nada más que 22 enfermeros. 1895, el año en que, o en los años en que la Argentina es el país más rico del mundo, más rico del mundo, el PBI más alto del mundo. Había 1621 médicos, ya había más de 400 enfermeros, y ya en el inicio de la Primera Guerra Mundial, 3455 y casi 3.000 enfermeros, estamos hablando de todo el país. Obviamente que hay grandes modificaciones desde el punto de vista poblacional, empieza la gran inmigración, y Argentina es un faro que empieza a atraer inmigrantes. Fíjense ustedes que en 1895 ocupaba el primer lugar, las comparaciones son odiosas, no, tuvo el PBI per cápita más alto del mundo. Y yo quiero mostrarles nada más dónde estaba Japón, dónde estaba, por ejemplo, Francia, dónde estaba Alemania. Estábamos por encima de Estados Unidos. Bien, el Hospital Nacional de Clínicas es el mismo edificio del Hospital Buenos Aires, nada más que hay una diferencia de nombres y de pertenencia. En esta escultura, que les recomiendo que la vean, por favor, porque es de una expresividad magna, por lo menos para mí, nosotros la hemos colocado allí, está en el hall entrando por Córdoba, se llama Los Buscadores. En algún otro momento, o si no, después, cuando estemos conversando abierto el Zoom, podemos hablar de esto de Rogelio Hirurgia. Bien, y aquí tienen el acuerdo del Poder Ejecutivo para pasar del Hospital Buenos Aires al Hospital de Clínicas. Y fíjense, dice Facultad de Ciencias Médicas, acta de recepción del Hospital Buenos Aires. Muy bien, Cleto Aguirre, que lo habíamos visto recién, y aquí hay otra firma fundamental, Eduardo Wilde, otro médico que era del Hospital de Hombres, obviamente, porque, bueno, se recibe en el año 1870, que va a ser fundamental. Él es el ministro de Instrucción Pública de Roca, que, en definitiva, en representación del Poder Ejecutivo, entrega el hospital a la Universidad de Buenos Aires. Eduardo Wilde fue, además, un conspicuo miembro de la generación del 80. Miren la tesis, habla sobre el hipo. Él había nacido en el año 1844, el mismo año que su gran compañero como practicante del Hospital de Hombres, Ignacio Pirovano, nació en Bolivia, y falleció en 1913 en Bruselas. Ingresa a la Facultad de Medicina en 1864, pero ya siendo estudiante, el profesor Montes de Oca lo nombra médico del lazareto de colérico. Esto va a ser fundamental, la experiencia que adquiere Wilde, y su rol como médico en la gran epidemia de fiebre, perdón, de gran epidemia de fiebre amarilla. En 1870 se graduó de médico y ya es nombrado médico de sanidad del puerto de Buenos Aires. Pongo a Ignacio Pirovano porque eran compañeros allí en el practicantado del Hospital de Hombres y los dos van a tener una actuación admirable durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871 y los dos caen gravemente enfermos y se recuperan. Pero ahí, entre otros, muere el profesor Muñiz, el Hospital de Infectología lleva su nombre, y aquí, en esta imagen del pintor Blanes, uruguayo, estamos viendo una escena, llegaron a morir más de 500 personas por día en la epidemia de fiebre amarilla, y entre el 27 de enero al 22 de junio, Buenos Aires perdió 14.000 habitantes, murieron 14.000 habitantes, la mayoría de los inquilinatos y conventillos. Aquí estamos viendo al presidente de la Comisión Popular, el doctor Roque Pérez, que no era médico, sino abogado, que cuando se hace cargo, firma su testamento porque sabe que es muy factible que muera y realmente murió durante la epidemia. Y aquí estamos viendo al doctor, también Manuel Argerich, nieto del gran Cosme Argerich, que también murió en esa epidemia de fiebre amarilla. Uno de los practicantes que más le golpea a él, que estaba en el Hospital de Hombres, a punto de recibirse, era Pietranera, Páridas Pietranera, que muere el 4 de abril durante la epidemia y profundamente acongojado. Wilde escribe una carta que dice, acaba de morir mi amigo, mi hermano Pietranera, practicante de sexto año de medicina, el noble, generoso y abnegado joven que ha caído después de haber salvado la vida de tantos. Eduardo Wilde dice que el médico que se atreve a entrar, 1871 estamos hablando, en un pabellón apestado de fibra amarilla, como era en el Hospital de Hombres, es tanto más valiente que el soldado que entra en un campo de batalla. El huracán de la muerte que pasa por esta ciudad no ha querido respetar ni la vida de los que más falta hacían. Era un practicante muy destacado, Pietranera. Completando su formación, digo, y su actividad académica, fue catedrático de medicina legal y toxicología, catedrático de anatomía, catedrático de pediatría, profesor de higiene del Nacional de Buenos Aires y presidente del Departamento Nacional de Higiene. Pero acá quisiera recordar con ustedes que como ministro de Instrucción Pública de Julio Argentino Roca, designado en 1882, bajo su dirección se dictan dos leyes decisivas de la organización institucional laica del país. La ley de educación laica, gratuita y obligatoria, la famosa 1420, que si bien había nacido en el espíritu de Sarmiento y Avellaneda a posteriori la quería llevar adelante, no habían podido ser promulgadas. Crea Roca, el Departamento General de Educación y lo nombra a Sarmiento allí y Avellaneda a cargo de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, esta y la ley de matrimonio civil, pero fíjense ustedes que el ministro de Justicia, culto e instrucción pública, Eduardo Wilde, defiende con vehemencia el proyecto en el Congreso. Se dice, cuando uno lee un poco las crónicas legislativas, que sin la participación de Eduardo Wilde no hubiéramos tenido esta ley. ¿Y qué repercusión tuvo esta ley? Porque también hay que medir en eso a los políticos. Y esto estoy un poco por ahí emocionado porque soy producto de la educación pública. Fíjense que en 1884 sabía leer y escribir menos de uno de cada cinco habitantes de nuestro territorio. Un cuarto de siglo más tarde, cuando se conmemora el centenario, ya el 66% de toda la población puede leer y escribir. Y en los menores de 10 años, la escolarización llega al 90%. Creo que tenemos que reflexionar sobre esto. Piensen ustedes que en nuestro país hoy día el 52% de los jóvenes no termina la escuela secundaria. cuando viene el centenario de la de la revolución de mayo 1910, delegaciones de los principales países europeos mandan expertos en educación para estudiar el sistema educativo argentino. fue destacado miembro junto con Miguel Canel, Lucio Mancilla de la generación del 80. Era de un fino humor y es una de las figuras literarias argentinas más vigorosas de la época. Estaríamos, no sé, dando por lo menos seis reuniones sobre los libros de Eduardo Wilde. Uno de los más conocidos, Aguas Abajo, Cosas Viejas, La Lluvia, Routini y otros relatos. Bueno, son tan numerosos. Se los dejo aquí. Esto después va a estar subido a nuestra biblioteca de YouTube. Estos fueron esos médicos. Luis Güemes, otro salteño, nieto del general Martín Miguel de Güemes. Se recibe con medalla de oro con una tesis que la titula Medicina Moral, pero en realidad lo que quería era una mirada integral y él hace referencia a lo que nosotros diríamos las enfermedades psicosomáticas. Pero no se contenta con esa formación, se va a la sorbona y se inscribe y hace de nuevo toda la carrera. Cursa, entre otros, neurología con Charcot y tiene como compañero de estudio, Babinski era un año menor a Joseph Babinski. en 1895 es nombrado miembro de la Academia Nacional de Medicina, 1897 profesor titular de la tercera cátedra que se crea de Medicina Interna, la cuarta es la que aún yo estoy a cargo, que es de 1898, en 1912 decano de la facultad y a él se le deben entre otras leyes la construcción del hospital naval y la realización del ferrocarril trasandino Salta Antofagasta. Fue senador nacional, decano, médico de sede y presidente, entre otros, Roque S. Peña, Avellaneda, Roca, Quintana, Juárez Selman y Bartolomé Míter. Estos eran los grandes. Cuando ustedes están en Cordio de Oda, casi Uriburu, van a ver este monumento que realmente es monumental, que se inauguró el 7 de diciembre de 1935, antes estaba en el hospital de clínicas frente a la actual, a nuestro actual hospital allí en la Plaza Hussein. Eliseo Cantón, bueno, Eliseo Cantón, este tucumano, también brillante médico, presidente de la Cámara de Diputados en cuatro oportunidades, fue diputado tanto por la provincia de Tucumán cuanto por la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente de 1888 a 1912 tiene actividad legislativa. En un momento dado regresa a su provincia y actúa en la epidemia de cólera que ocurrió entre 1886 y 1887. decano en dos periodos, aquellos que salen del hospital de clínicas por la calle Paraguay en la esquina de Uriburo y se dirigen por Uriburo hacia Córdoba van a ver este monumento, digo, allí esta escultura que recuerda su figura. Por supuesto, algunos dueños de lo ajeno se han robado la placa de bronce. Bien, a él se le debe entre otros el inicio de la cátedra de obstetricia y es quien mejor ha historiado el devenir de la facultad de medicina por lo menos hasta el año 1921 en que fallece. ¿Qué le debemos entre otras cosas? Eliseo Cantón dice, señores, este hospital en el futuro, estamos hablando del hospital de clínicas de Plaza José, va a ser chico para lo que se viene. Entonces, en 1908 a su instancia se promulga la ley 6026 para crear el policlínico José de San Martín que estaría destinado a reemplazar el antiguo hospital de clínicas de la ciudad de Buenos Aires. Es el actual hospital que tenemos. Y ahora me pongo de pie también por otro grande, Juan Bautista Justo. Lamentablemente cuando preguntaba los otros días no importa quién, quién era Juan B. Justo, me dijo, bueno, un político, pero bueno, y que tiene una avenida, la avenida Juan B. Justo. Por favor, igresa con medalla de oro de la Facultad de Medicina con una tesis a neurismas arteriales quirúrgicos cuyo padrino fue nada menos que el gran Ignacio Pirovano. De esta tesis dijo el gran Avelino Gutiérrez es lo lo mejor y más documentado escrito hasta el momento que yo conozca en el mundo sobre aneurismas arteriales quirúrgicos. Introduce el sistema de asepsia quirúrgica, a él se lo debemos, ya vamos a ver todos los dolores de cabeza que le trajo. Fue profesor titular de clínica quirúrgica, el primer cirujano en el mundo a realizar una resección osteoplástica de la bóveda craneal. Para algunos es el gran neurocirujano. Se perfeccionó en Austria con Bill Roth, en Suiza con Koger, en Francia, en Alemania, de más este va a decir que hablaba a la perfección inglés, francés, alemán. En 1888 es becado, parte de becado estudió en Europa, realiza los estudios como habíamos dicho y fue en esta etapa cuando se familiariza con las prácticas de la asepsia de virtual importancia de la cirugía. Regresó a nuestro país en 1890 y, bueno, brinda una conferencia en el círculo médico argentino sobre la importancia de la asepsia. Piensen ustedes que era raro el cirujano que se lavaba las manos. Comenzó la conferencia explicando la importancia del lavado de manos con jabón, agua y cepillo que debía durar 10 minutos. enjuague con ácido oxálico y terminar con la inmersión de las manos en alcohol al 85% durante 5 minutos. Nadie o la gran mayoría quiso aceptar esto. Por medio de este proceso se eliminaba la suciedad de elementos patógenos que fueron en la piel. Luego, la ropa de campo quirúrgico vestimenta del equipo de cirugía había que esterilizarla por medio de calor húmedo en la autoclave de Chamberlain. Además de la ropa quirúrgica se esterilizaban las compresas, gasas y su variable y el instrumental quirúrgico se esteriliza por medio de calor seco. Este principio para aplicarlo en hospitales y sobre todo en el San Roque que después sería el Ramos Mejía llevó a que fuera judicializado por otros colegas pero Justo tenía su carácter e hizo valer digo los principios científicos. Bueno como les dije ¿qué pasa con Justo? El cirujano brillante médico brillante con muchos pacientes en privado público pero empieza a ver la problemática demográfica y entonces comprende atendiendo a trabajadores y modestos hombres del pueblo que era necesario algo más que la medicina para mitigar el dolor humano generado por las injusticias sociales. Así pasa del consultorio médico del hospital a la acción política y entre fines y principios de siglo publica importantes contribuciones al pensamiento digo al pensamiento político. Me faltan diez minutos me está diciendo pero por favor después apenas se corte nos vamos a volver a conectar. Funda el Partido Socialista es periodista parlamentario porque se gana la vida de esa manera entre primero y cuarto año de la carrera de medicina funda como ustedes saben la vanguardia el hogar obrero es diputado nacional entre 1912 y 1924 siempre por la capital federal senador nacional entre 24 y 28 realiza la primera traducción al español estando en Madrid él del capital de Carlos Mar apoya decididamente la reforma universitaria del 18 bueno el 7 de abril aparece la vanguardia y en cuanto a su labor política lo que habíamos dicho prácticamente 12 años y como diputado preside comisiones investigadoras de grandes trozos participa en los debates que llevan la reforma universitaria al decir de su discípulo otro brillante médico que vamos a hablar algo de él en la próxima reunión Nicolás Repeto en un libro que escribe sobre la vida del maestro dice no hay una sola cuestión pública de importancia que justo no haya señalado discutido o propuesto en sus 16 años de vida parlamentaria lo que más le preocupó fue la instrucción pública muy especialmente la cultura de los hijos del pueblo luchador incansable contra el analfabetismo decía justo y en política que podrán hacer los analfabetos obligados a votar por una ley que no saben leer si no lo que van a ser en definitiva pasto del charlatanismo y la impostura no quiero hacer comparaciones odiosas la labor política funda la cooperativa el hogar obrero junta respeto la biblioteca obrera la sociedad luz universidad popular es constante su preocupación por la educación en 1927 inaugura la casa del pueblo con su gran biblioteca salón de conferencias y sus aulas nocturnas dedicada a la enseñanza de los obreros como escritor se dedica al ensayo político social y su principal obra escribió mucho pero es la teoría y práctica de la historia acá lo vemos a Juan Bautista justo con respeto en este caso estaban siendo detenidos en un mitin en Rosario traigo a colación a José Ingenieros si bien voy a dedicarle ya saben algunos que me conocen que bueno le he dedicado muchas conferencias pero no puedo dejarlo por el vínculo con Juan Bautista justo este muchacho esta es la letra cuando uno busca el legajo a un muchacho de 15 años cuando se está presentando directamente a la facultad de medicina para ingresar a la facultad ustedes saben que había que pagar estamos antes de la reforma universitaria y en una materia él no puede pagar entonces se dirige una carta al rector de la universidad para decirle que no puede dejarlo afuera a alguien que por su conducción humilde no ha podido pagar que él trabaja y que pronto va a poder pagar la matrícula que lo dejen rendir una materia en un encuentro en una marcha socialista que venía por la calle Callao había salido del hospital de clínicas esa marcha iba por Paraguay hacia Callao Juan B. Justo lo ve ya sabía Juan B. Justo porque era alumno de él y lo invita a sumarse a esa manifestación comienza su militancia activa en el socialismo este muchacho tenía 18 años José Ingeriero y ya funda en realidad funda el centro socialista universitario cuando él tenía 17 años 1894 bien y este centro socialista fíjense ustedes que el partido socialista se funda el fin del 95 comienzo del 96 Juan B. Justo elegió presidente del partido José Ingeriero 18 años secretario general del partido socialista tiene una vida muy activa política fue activista orador panfletista conoce la cárcel y es propuesto como diputado por Buenos Aires pero en una renuncia que emociona dice que él rechaza porque no está aún capacitado para representar fielmente y como se merece el pueblo del cual él sería el diputado bueno aquí lo vemos con su gran maestro también en psiquiatría en realidad en neuropsiquiatría otro otro grande Ramos Mejía donde iba todas las mañanas al hospital San Roque todavía no se llamaba hospital Ramos Mejía y se pasaban prácticamente todo el día con su maestro y es más invitaban así tenían conformaban un círculo yo diría cultural literario el cual iba Roberto Pairó Ángel Estrada Florencio Sánchez Carlos Dungue el padre del gran filósofo argentino filósofo de la ciencia que murió hace un año un poquito más de un año Mario Bungue iba a las salas de internación atendía su muy concurrido consultorio muchos ni sabían que era un excelente médico rápidamente se convirtió en el gran psiquiatra de Buenos Aires y publica más de 200 trabajos sobre psiquiatría tiene un enorme respeto intelectual por su maestro y en uno de estas revistas pone del discípulo al maestro hacia las recorridas de sala en el año 1902 otro de los colaboradores del profesor Ramos Mejía le sede pues ya era mucho para él la dirección de la revista Archivos de Criminología Medicina Legal y Psiquiatría que las dirigió entre 1902 y 1913 escribe más de 100 artículos y la convierte en una de las revistas más importantes de habla hispana a los 25 años Daniel pero ojo no solamente hace todas las traducciones como ya vamos a ver enseguidita pero además como docente era un brillante docente ameno familiar dicta cursos libres sobre neuropatología en la facultad de medicina aquí lo estamos viendo en 1903 a este a este muchacho fíjense con un corte de médula enseñando neuropatología en el año 1905 designado representante argentino por el gobierno nacional al quinto congreso internacional de psicología en Roma llega con su padre que saben él había nacido en Palermo en Italia y bueno los colegas italianos se referían o iban al padre porque creía que era el padre que estaba acompañando el padre era el profesional acompañando con su hijo fue comisionado para el estudio de los sistemas penitenciarios imagínense que concurren los máximos entre otros Lombroso Ferri es nombrado presidente honorario del congreso dirigido esto de psicología criminal por Lombroso y Lombroso lo ve y lo invita y en definitiva le dice que le gustaría que ingenieros se quede o sea el sucesor de su cátedra es tentado por eso a quedarse en Italia discute con Lombroso y dice mire gran profesor uno usted habla del criminal nato o del delincuente nato por los rasgos físicos a mí me preocupan más los psicópatas que pueden cenar conmigo con finos modales refinados y que pueden llegar a ser los bueno los asesinos dice seriales más peligrosos fue presidente de la AMA y entre otros su gran alelo es presentarse como profesor titular de medicina legal tenía 34 años centenares de trabajos publicados y libros en seis idiomas libros en seis idiomas era el médico de mayor producción científica de nuestro país que había que hacerlo entonces que